Pantalón negro para Zárate, pantalón celeste, bandera argentina para Jonathan Molina, una incógnita Silvana. Sí, porque su última presentación la hizo el 19 de enero del año 2019, empataba en aquella oportunidad por puntos en cuatro vueltas. Tiene cuatro peleas, tres ganadas y un empate, pero los números indican inactividad. Quiere achicar, insinuando Zárate, a paso firme, intentando construir la primera maniobra de ataque. Que viene de caer frente a Leandro Blanco. A estación que ya llegó Zárate, Silvana. Lo sacó, me hizo interrumpir el comentario porque el demonio... Claramente, usted maneja. Pero el demonio percibe el momento, me parece que quiere salir de esa mala que usted marcó. Una pelea que no terminó aquella, o en realidad tuvo un final accidentado. Pactada a once, terminó en decisión técnica en once. Quiere salir con un derechazo al aire. Molina, buen paso atrás de Zárate. Achicando, queriendo meterse en la corta. El ex cóndor. Tuvo varias presentaciones en la World Series of Boxing. Se mueve mucho Molina. Ha elegido ese plan de exponerse poco y nada a Zárate. Ahí quería con la derecha. Mide, mide, calcula. Pero todavía no se la juega Zárate, Silvana. Ahí pasa el ataque. Llega con derecha. Sabe que tiene que achicar distancias. Y además, su rival se aleja frecuentemente. Se toma su tiempo, Zárate. Son golpes tímidos los de Molina. Los suelta sin convicción. Eso parece, por lo menos aquí desde el Rinside. Como que está pensando en salir antes que soltar el envío. Ensinando a Chique Zárate, pero todavía no. Soltando a fondo. Ahí quiere el cuerpo. Cuando se va al primer round. Falla malamente. Con la izquierda abierta, Molina. Ya, desarte. Campana. Pausa. Segundo round. Habíamos dicho que su última presentación la había realizado en el año 2019. Pero en el 2018 y 2020 no combatió. Hay que remontarse hasta el 2017. Poca actividad para Jonathan Molina. Segundo asalto, Jumet. Segundo round. Salió a tirar más a Arte. Suelto, suelto. Una vuelta a la cual pasó poco y nada en la anterior. El peso de la pelea está en Zárate. Que llega con la izquierda arriba. Entendemos que si bien Molina pisó la luna invicto. El favorito es Zárate. Izquierda al cuerpo. Conectando con derecha. Quiere responder con el cross de izquierda a Molina. Pero ahí está Zárate. Suelto. Que supo ser campeón argentino en Oscar. En una época se lo pedía para enfrentar a Sting Auto, recuerdo. Cuando aquí acosa un golpe bajo. Jonathan Molina. Siga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Está bien que el árbitro le cuente. Sí, lo que pasa es que desconoce el boxeador la regla. Para que no simule, le aplica la cuenta. Encontró un desequilibrio casi sin querer, Zárate. Atención que cruzó linda izquierda arriba al demonio. Llegó Pleno sobre Molina. Que quiere revelarse, quiere salir del mal trago, del descuento. En realidad de la cuenta. Pero es desordenado. Deja resquicios, deja ventanas. Otra vez cruzando arriba. Zárate. Metiendo derecha. Se agacha Molina. Quiere escapar Molina. Pero otra vez anticipa con el cross. Zárate. Corabuca con los ganchos. Mete a la zona blanda. Busca revelarse con el derechazo a fondo Molina. Pero está enfocado, está seguro. Está convencido. Zárate. Uno, dos, tres. Todo. De parte del demonio que quema abajo. Atención que lo está quebrando Molina. Que se mueve de aquí para allá. Pero no lastima. Falla. Fuera de distancia. Apercambia Zárate. Derecha. Arriba. Parece ser cuestión de tiempo. Tiene 40 segundos Zárate. Que lo está cocinando a fuego lento. Pero aquí. Va con las tocadas. Carga la mano Molina. Se la ve venir. Está telegrafiado el golpe de a ratos. Mientras que Zárate está convencido. Otra vez llegando con el gancho. Buscando con el recto derecha. Se dobla Molina. Da la espalda a la ratos. Tiene que estar atento. Bogado. No ha lanzado un golpe Molina. Otra vez. Está combatiendo. Otra vez. Derecha arriba. Cruzada. De Zárate. Cuando se va el segundo round. Está en la orilla. Me parece que va a llegar a meta. Molina. Cuando suena la campana. Pauca. Salto importante para Junior. Zárate se impuso completamente. Veremos cómo sale Jonathan Molina. a combatir en esa vuelta. En donde. Recibió mucho castigo. En la vuelta anterior. Veremos si responde. Felizmente. Jurnet. Tercera vuelta. Creo que se la salió a rifar Molina. Veremos si cuenta con los argumentos. Porque el que pasa el ataque Zárate. Quiere con los ganchos. Y el árbitro tiene que estar atento. Quiere hacerse chiquito Molina. Pero casi que pierde de vista Zárate. No ve venir los golpes. Cierra la guardia. Pero no hay lugar al contragolpe de esa posición. Derechazo arriba de Molina. Buscando la mano salvadora. Pero allí está Zárate. Otra vez tirando abajo. Cerrando con el cross de izquierda. Uno, dos. Conectando el gancho. Otro gancho más. Se perfila Molina. Pero no. El que siempre está Zárate. En cantidad. En cálida. En todo lo supera. No entiendo cómo esta pelea continúa. Y ahí llegó. Alto, alto. Zárate. Cuando Abogado entiende que se resma luego Molina. Pero la esquina del cupido. Justamente le iba a decir. Claro, la esquina. Más allá del árbitro. Porque mal que mal Molina está allí. Y Abogado se lo toma con calma. Pero la esquina. Quizás sabe algo que nosotros no. Poder de puño. Salgo. Derecho arriba. Zárate llega con izquierda. Ante cada intento de Molina. Termina mejor la maniobra Zárate, Silvana. Quiero con uno, dos. Molina se choca. Convocado Zárate que cruza a la izquierda. Hay mucha diferencia. Calidad, de potencia, de concepto. Dos atrás. Box. No es una pérdida equivalente. Busca plantarse ahora en la corta. Molina. No parece ser lo mejor. Antes de que otra vez conecta. Filtra esa izquierda en forma de puñalada. Derecho arriba de Zárate. Está sufriendo de forma innecesaria. Ahora propone el clinch. Suelto, Molina, suelto. No pegue cuando agarra. Está padeciendo la vuelta. De campana a campana. Otra vez Zárate. Buena para la izquierda. Cruza a la derecha. Desbordado Molina. Pero también valiente para seguir allí. La esquina no se apiada. El boxeador quiere seguir. Y este es el resultado. Sí, nadie le quita ese valor. Pero no alcanza con la valentía. Buscando otra vez quemar abajo. Cruza de arriba. Zárate. Y lo aguanta Molina. Que se la juega el cruce. No llegó. 10 segundos. Otra vez derecha arriba. Cruza a la izquierda. Zárate. Otro derechazo. Llega con el gancho. Toda la faena de Junior. Que trabaja con el visteo. Y queda siempre bien prefilado. Campana. Pausa. Sale a combatir exhausto. Cuarta vuelta, Luciano. Cuarto round. Y ya le colocamos el asterisco al round. Porque nos parece necesario. Derecha arriba de Zárate. Son de esas peleas, Silvana. Para a veces mostrar lo que no es conveniente hacer. Estando como un segundo. En la esquina de un boxeador. Fíjese como castiga Zárate. Va con izquierda abajo. Cierra con derecha arriba. Ascendente. Cruz de izquierda. Toda la faena de Zárate. Mientras que Molina sigue fuera de distancia. Ya en la cuarta vuelta. Y quiere con la derecha. Pero buen paso atrás de Junior. Que mete el upper. Es un monólogo de Zárate. Es un castigo sostenido de Zárate. Qué ganas de sufrir y recibir golpes de manera innecesaria. Repito. La esquina debe ser profesional en este caso. Otra vez. Da el paso adelante. Zárate. Vos primero le dicen de la esquina a Molina. Pero cuando Molina intenta. No me hagas enojado. Junior, por favor. La veo, la veo así. Con esa mirada que desprende llamas. Porque eso le decía yo, mi entrenador. ¿Qué quiere decir vos primero? No se enoje. No se enoje. Que estamos cerca del brindis. Va, Molina. Molina se la quiere jugar. Pero responde mejor. Más firme. Y más preciso Zárate. Está cansado incluso Molina. Gancho, gancho, gancho todo. Zárate. Derecha arriba. Atención que quería responder Molina. Pero lo congeló Zárate. Que mete ya fuerte. Pesado. Y Zárate de ratos no acelera porque no quiere, Silvana. Se está apiadando. Hace poco uno recuerda a Lomachenko pidiéndole a la esquina de Comey. Paren esto. De hecho no definió la pelea. Y aquí hay un resabio de aquello. Calcula. Mide. Y va Zárate con linda izquierda arriba. Cabeció Molina. Se la quiere jugar con el golpe al cuerpo. Pero está siempre allí Zárate. No se inmuta ante los golpes del... Invicto. Suelto. Que ahora propone clinch. Sí. Está metiendo el codo. 30 segundos. Llave de Zárate. Suelto. Brin. Voy a hacer silencio, Jornet. A veces dice más que las palabras, Silvana. Ascendente, gancho. Es todo de Zárate. Y la esquina que no se apiada de su pupilo. Mientras Zárate sigue castigando. Cruzando la izquierda. Metiendo derecha. Y abanicando el aire Molina. Lo mira abogado. No pierde la mirada. Campana. Pausa. Fue la pilaria. La paliza. El castigo. Que le propinó Zárate a Molina. Y salió a tirar en el quinto Zárate. Llegando con el jab. Quiere con derecha. Busca el cuerpo Molina. Pero en cantidad también supera a Zárate. Que se defiende. Que contragolpea. Que llega con el cruzado. Mete la derecha arriba. Toca con la izquierda. Gancho de Zárate. Busca con el cross Molina. Y de la esquina lo embalentonan. A que se la juegue al cruce. Peligroso ante Zárate. Derecha arriba. Otra vez. Una más. No está bien Molina. Atención. Bogado. ¿Qué? Stop. Tuyo es. Incluso ahora escupe el bucal. Jonathan Molina. Vamos señor. Colocamos. A esta altura Ragazza. La esquina sí. Pero el árbitro también ahora. Después nos lamentamos. Parala le cantan de la esquina. En realidad de la hinchada. Del público. Parala. Le dice el bogado. Buena. Mano abajo de Molina. Pero rápido. Lo pone en caja Zárate. Y otra vez. Se planta en el cuerpo. Cuerpo. Son. Mamporros sin dibujo. Los de Molina. Con todo respeto. Mientras aquí va Zárate. Otra vez. Izquierda. Cruzada. La comoda. Toca 1, 2, 3. Cuando el árbitro. Daniel Bogado. Entiende. Que el combate debe terminar. Knockout técnico. En el quinto asalto. Para Junior. Leandro Zárate. Tarda en llegar. Sí. Fallo de la pelea. Ganador. Por knockout técnico. En el quinto asalto. De Florencio Varela. Provincia. Buenos Aires. Junior Zárate. El demonio. Junior Zárate. Señores. Tómena siempre. Tengo consejos de primera.